Daniel. Capítulo 5. La Escritura en la Pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces, el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, Cualquiera que lea esta escritura, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces, fueron introducidos, todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey, su interpretación. Entonces, el rey Belsasar, se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey, y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino, hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, se halló en él luz, e inteligencia, y sabiduría. Como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe, sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, y adivinos, por cuanto fue hallado en él, mayor espíritu y ciencia, y entendimiento, para interpretar sueños, y descifrar enigmas, y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre, Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos, está en ti, y que en ti, se halló luz, entendimiento, y mayor sabiduría. Y ahora, fueron traídos delante de mí, sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura, y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme, la interpretación del asunto. Yo pues, he oído de ti, que puedes dar interpretaciones, y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro, llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel, respondió y dijo delante del rey, «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros». Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberveció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierva le hicieron comer como abuey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el altísimo Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te hacen soberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, y dado a los medos, y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los Caldeo. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años.